¿Por todas tus dioses? ¿Un mensaje desde el cielo? Es como si Ra hubiera descendido sobre nosotros. ¿Por todas tus dioses? ¿Por todas tus dioses? ¿Por todas tus dioses? Me pregunto si esto hará referencia al reloj de sol. Podría ser. Este número parece importante. ¿Por todas tus dioses? Debe ser el reloj de sol representado en la tumba. ¿Está reaccionando? ¿Por todas tus dioses? ¿Por todas tus dioses? ¿La luz llega hasta los dioses? ¿Obrá? ¿Qué he hecho? Debo mirar en la tumba. ¿Qué pasa? Debo mirar en el recorrido, las cosas que he visto. Soy uno de los vuestros. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!